¡Somos a hablar de la diversidad! Esta es la biblioteca del instituto. Yo voy en segundo. Soy extranjero, no soy de por aquí. Ni de Viveiro, tampoco soy. Soy de la República Dominicana. Tengo 14 años y vivo en Viveiro. Nací en Tamayo, Vicente Noble, en República Dominicana. Me gustaría estudiar veterinario. Y lo que me gusta es bailar. Me apetece el proyecto de alas para conocer otro mundo. Me llamo Elisa, tengo 14 años, vivo en Viveiro. Estoy en segundo de la ESO en María Sarmiento. Pero me gusta la revista Salmar. Me gustaría participar en el Atlas porque todos somos diversos. Quiero estudiar peluquería. Me llamo Dani, estoy en segundo de la ESO de María Sarmiento. Y nací en Mallorca, Marrachín. Mis aficiones son jugar a la play y estar por la calle con mis amigos. Y de Mallorca querría estudiar para un ciclo de electrometránica del vehículo. De Viveiro es el Resolution Fest, donde vienen muchas personas de otros países a verlo. Grupos de Sepultura, Scorpio... Todo tipo de música heavy metal o rock. Hasta el principio. Ah, que dulce, genial, eh. Voy a ponerlo en los brazos y después voy a dejarlo en la cabeza. Grupo. 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 Grupo.